Música Bueno señores siguen la tensión entre Don Miguel y el arfe jefe Pero antes que nada suscribanse y activen la campanita de notificaciones Bueno señores Don Miguel lo se contradice ya que el en un live anteriormente Estaba diciendo que el no le iba a tirar el arfe jefe y que no le iba a hacer una tiradera al arfe jefe Ya que el arfe jefe no lo había mencionado en ningún lado Porque el dice que no se llame traditable para el poder tirarle al arfe jefe Pero vemos que eso no es así como el dice Porque el acaba de hacer una tiradera al arfe jefe con Pablo Piri Donde le menciona un sin número de cosas tanto a el como a los foques Entonces aquí es donde yo digo que Don Miguel lo se esta contradiciendo O fue que cogió la presión con el arfe jefe Ya que hubo uno problemita ahí de que el arfe jefe se había comprado una Mercedes Benz Que el ya había subido a sus redes sociales que la quería Y luego viene el arfe jefe y se la compra Entonces si nos ponemos a pensar el arfe jefe en todo esto que lleva a este problema El arfe jefe ha mencionado nombre Como porque tampoco ha mencionado los extraditables ni nada Solamente fue un tema que dijo que se quedaron cero duro Y a los foques se encaigó de explotar todo eso Que todo empezó por papá secreto Pero ahora vamos a escuchar la parte donde Don Miguel lo dice todo esto Para que vean que fue él directamente que lo dijo que no le iba a tirar al arfe jefe Porque el arfe jefe no lo había mencionado en ningún lado Con nombre Escuchemos Aquí nadie le va a tirar a tu artista ¿Sabes por qué nadie le va a tirar a tu artista? Porque tu artista todavía tampoco se ha empantaronado a mencionarlo a nosotros con nombre Si tú me mencionas con nombre yo no me llamo extraditable Yo me llamo Don Miguel o Miguel Ángel Valerio Lebrón Nadie le va a tirar a tu artista con nombre Eso bueno que tú lo aclares Porque te están distorsionando una noticia de que Le va a caer todo a la... ¿Para qué? ¿Para qué? Tú salta diciendo pero tírala fulano que le tiró Menciona Tú no menciona y ya uno hace una vaina Nadie te le va a mencionar a tu artista Si tu artista no menciona para acá A nosotros no nos conviene tirarle a tu artista A tu artista le conviene Me dice con nosotros en música Pero te digo alfa lo siguiente Te lo voy a decir aquí otra vez Te lo voy a decir así mirando a la cámara A ti nadie te va a tirar chulo Y te voy a mencionar con nombre Tú sabes Que siempre te he respetado Desde que iba subiendo Bueno señores ahí está Ustedes pudieron escuchar lo que él dice Que él no le va a tirar el alfa Porque él todavía no lo hubiese mencionado Por ahí entonces ¿El alfa antes de eso le hubiera mencionado a Don Miguelo? ¿Que le hizo esa tiradera con Pablo Pidi? Ven donde le digo que se está contradiciendo O sea Don Miguelo le parece No aguantó la presión del alfa el jefe Ya que el alfa el jefe no lo está mencionando ni nada Porque por eso que dicen Que el alfa el jefe lo pone a hablar con los palos luces Y no es tampoco defendiendo al alfa el jefe Que porque es la realidad ¿Eh? ¿Por qué le dice el alfa el jefe? Tú no menciona Y uno te hace una vaina O sea una tiradera O sea entonces Que Don Miguelo no explique Por qué le tira Si el alfa el jefe aún no lo ha mencionado Pero también Supuestamente Don Miguelo el alfa Tiene en su riñita O más bien Don Miguelo Tiene en su riñita Con el alfa el jefe De hace mucho tiempo Yo lo que estoy viendo Como a Don Miguelo Como muy desesperado Como que está Rápido Como que el alfa el jefe Lo ha puesto rápido A él en verdad Porque fíjense Cuando él hizo live Con un lápiz consciente Que estaba mencionando Que el alfa el jefe estaba Con otra tipa Que le había pegado Bueno con la mujer Con la que hubiese estado Casado Que se yo Véanlo ahí Ahí se ve todo Como que lo tienen rápido Realmente a él Que desde entonces Yo lo dije en ese video Cuando pasó eso Que él está rápido No había necesidad De él estar mencionando eso Porque el mismo lápiz Se echa tapa atrás Porque se sorprende Cuando ve que Don Miguelo Salta con esto Porque ellos saben Que lo musical Es musical Y ya Don Miguelo Se está viendo A los personajes Realmente Y bueno Que él lo dijo Que lo de él Todo lo de él Es personal Eso lo dejó Más que claro Pues ayer Don Miguelo Estaba realizando Una llamada Con Winnie Corporal En su programa Donde danos Algunos detalles Del por qué Le tiró El aire jefe Vamos a estar Escuchando lo que Él dice en la llamada Para que ustedes Me digan Y saquen Sus propias conclusiones De todo esto La primera parte De la llamada Que vamos a mostrar Él explica Un poco Sobre la publicación Que subió De la Mercedes Que se quería comprar Donde yo me puse A pensar el otro día Coño Pero es una vaina personal Yo Yo publico una cosa La compra Como publico un tenis Lo compra Como publico una vaina Lo compra Yo le dejé En la canción Le dejé un pedazo De un Como de De cuatro barras Eh vacíos Para que si quieren Pueden tirar el mimito Y también le voy a ayudar Con la letra La letra Bueno señores Ahí está Estos pudieron escuchar Lo que dice Don Miguelo Que cuando él sube algo El aire jefe De una vez Lo copia O sea Todo lo que él sube Lo copia Por eso fue Lo del avión Que lo publicó Y dijo también Pues comprate este También entonces Eso fue lo que quiso decir Don Miguelo En esa publicación Que él publicó Ahora vamos a escuchar Lo que Don Miguelo dice En la otra parte De la llamada Tienen una foto Con seis Bugatti Y entonces me van a tirar Con seis Bugatti Diferentes Hablándome del mismo Bugatti Me van a hablar De un mismo Richard Miller Y me van a hablar De 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 que De que el Bugatti Es tres millones de dólares Y que Vaina Aquí en este país No hay un Bugatti En este país No hay todavía Un Bugatti dominicano No hay ¿Cuánto cuesta un Bugatti? ¿Tres millones de dólares? ¿Tres millones de dólares? Tres millones cuatro Más o menos No, eso no importa Cuando cueste Cuando cueste 20 millones de dólares Entonces ahí se me asusta Bueno señores Ahí está Ustedes pudieron Escuchar lo que dijo Don Miguelo Y diciendo Que aquí en RD Todavía no hay un Bugatti Dominicano Y que Preguntó también Que cuánto es que vale Un Bugatti Y le dijeron Que tres millones A cuatro Pues él dice Que cuando cueste Veinte Pues le se asusta Entonces Al parecer Don Miguelo Tiene más de Veinte millones De dólares Que dijo esta propuesta Que cuando cueste Veinte millones Pues ahí se asusta También dice Que de la única forma Que el alfa jefe Le podría tirar a él Es mencionándole Lo lujo que él tiene Como el Bugatti Que es Richa Mille O lo que sea Por eso ustedes Escuchan Al principio del audio Que él le está Mencionando todo esto Porque es lo único Que le podrían tirar En una tiradera Segundo Miguelo Bueno señores Los Estraditables Están de pinga Yo creo que esto Es lo que ha más durado El chime que me ha durado Y yo creo que también Es porque son artistas Bastante grandes aquí Y respetables aquí En RD Y yo siento como que Don Miguelo Tiene más cosas Que decir del alfa jefe Ya que él Los retó Que le tiraran Dentro de veinticuatro horas Porque alofoque Dijo anoche En un despeluñe Que compre una silla Y se ponga a esperar Porque parece que El alfa jefe No le va a tirar Ni en su sueño De la única forma Que el alfa jefe Le podría tirar A Don Miguelo Es si hace un tema nuevo Y le lance Su par de barras Ahí Pero hacerle una tiradera Precisa y directa No lo creo Que por eso Que alofoque dice Que se compre una silla Y se ponga a esperar Porque se van a secar Que el alfa jefe No lo va a hacer Bueno señores Díganme ustedes Ahí en la caja de comentarios Que opinan ustedes Sobre esto Están de acuerdo Con lo que dice Don Miguelo O ustedes creen Que ya Don Miguelo Se está divariando Bastante Que el alfa jefe Le está montando Demasiada presión Y eso Y eso Que todavía No lo ha mencionado Imagínense Que lo mencione Yo creo Que Don Miguelo Si está Cogiendo la presión Con el alfa jefe Y una de esas razones Es porque el alfa jefe Todavía no lo ha mencionado Uno de esos detallitos Que son Es uno de esos Porque ya se obligó A tirarle obligatoriamente Y cogió de excusa Lo de la mercedes Pero nada señores Díganme ustedes En la caja de comentarios Que opinan ustedes Sobre esto No olviden suscribirse Y activen la campanita De notificaciones Para más videos Como este Gracias por su apoyo Que ya somos Más de 9000 suscriptores Y esto es Chino Music Urbanios